Sobre los ritmos circadianos y la contaminación lumínica. La rotación de la Tierra induce ciclos de día y noche que sincronizan a los ritmos circadianos. La luz es una forma natural de energía electromagnética que permite diferentes procesos biológicos, como por ejemplo la fotosíntesis de las plantas. También coordina diversos ritmos de la actividad y el reposo en muchos organismos. La luz visible permite apreciar imágenes y con ello conocer el entorno y la orientación espacial. Esta característica es fundamental en algunos organismos como en animales migratorios. ¿Qué es la contaminación lumínica? La iluminación natural del día incluye la variación de la intensidad de la luz. La luna ilumina naturalmente durante las noches y muchos animales aprovechan la iluminación nocturna para funciones de reproducción. La contaminación lumínica es la presencia de luz brillante donde no se requiere. La vida contemporánea lleva al aumento del uso de luz artificial desde calles públicas, hogares, edificios, etc. que crean un ambiente muy iluminado durante las noches. El uso de luz artificial en la época actual confunde la información que nos da la luz natural y eso causa problemas con los ritmos biológicos acoplados a la iluminación natural. Contaminación lumínica en animales. La contaminación lumínica afecta a los diferentes organismos que habitan la tierra. Por ejemplo, desorienta a las crías de tortugas ya que al haber presencia de luz artificial cerca de los lugares de nidación, las tortugas pueden confundirse en su camino al mar y así ser presa fácil de otros depredadores. También hay especies de plantas que son más sensibles a la luz de noche y pueden confundir la época de floración por la presencia de luz artificial. Ante la iluminación nocturna, algunas especies de animales alteran su conducta y poco a poco modifican su entorno, pues les altera el tiempo de forrajeo o los expone más fácilmente a depredadores nocturnos. Por ejemplo, la luz durante la noche aumenta la actividad en murciélagos que comen insectos, pero la reduce en otros que son polinizadores. También extiende la época de reproducción de las aves y causa invasión de especies nuevas en ciudades. Contaminación lumínica y el reloj circadiano. Las plantas y animales poseen un reloj circadiano, un sistema endógeno que regula aspectos de la actividad y fisiología en un ciclo de aproximadamente 24 horas. La luz artificial durante la noche puede causar desfases en el ritmo circadiano, retrasándolo o avanzándolo. Un ejemplo de esto es que los niveles bajos de luz durante la noche pueden detener la producción de melatonina en peces, pájaros y mamíferos, con una amplia cantidad de consecuencias sobre su fisiología. Contaminación lumínica en humanos. Estar bajo una iluminación constante durante la noche, por el uso de aparatos electrónicos o iluminación del ambiente, sin efectos negativos sobre la calidad del sueño en gente joven y sana. Y en personas mayores, la contaminación lumínica causa alteraciones en el sueño y en el metabolismo. La exposición a la luz brillante durante la noche detiene la producción de melatonina en humanos, lo que se ha relacionado a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer y también a una supresión de las respuestas inmunes, al igual que crecimiento tumoral. Conclusión La luz natural es utilizada por organismos en su ambiente como un recurso. El uso indiscriminado de la luz artificial durante la noche perturba los procesos fisiológicos y conducta regulados por el reloj circadiano. A largo plazo, la contaminación lumínica facilita enfermedades de alta mortalidad, problemas en la fecundidad, en la productividad comunitaria y también en las interacciones tróficas en los ecosistemas. Gracias. 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 Gracias.